de texto de cuarto año para fomentar en nuestros niños el amor a sus edificios, a sus monumentos, a su historia. Hay gente que cree que el patrimonio cultural solo son piedras amontonadas o edificios viejos. Yo más bien veo aquí, a mi tlaxcala de hoy, sus muros y espacios, sus calles y plazas en donde nuestras familias conviven y somos todos felices.